Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentosos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues os doy de nuevo la bienvenida al canal de la Escuela Online de Numerología del Talento y en este vídeo vamos a ver el significado espiritual de encontrarte habitualmente en tu vida diaria, el número 10-0-0 Chicos, chicas, cada vez sois más los que os encontráis muchísimos números repetidos y consultáis el significado de hecho, en este canal de YouTube tenéis más de 200 vídeos hablando precisamente del significado espiritual de encontraros el número 11-11, el 22-22, el 444, el 333, os los voy a dejar por aquí en esta lista de reproducción para que podáis seguir investigando acerca de qué mensajes traen para vosotros todos esos números y el número 10-0-0 también tiene un mensaje súper importante para ti, así que te voy a recomendar que te quedas hasta el final de este vídeo para que puedas descubrir todos esos detalles Hace unos meses publiqué el vídeo, no sé si lo has llegado a ver, de las diferencias entre el número 100 el número 1000 y el número 10.000, te lo voy a dejar en la caja de descripción para que puedas consultar su contenido porque hablo de una manera bastante extensa de cuáles son los aprendizajes de estos números que tienen tantos ceros detrás El número 0, muy importante analizarlo para poder entender también el significado del 10-0-0 del cual también te hablé un poquito en este vídeo El número 0, nos está hablando de una crisis regenerativa que íbamos a vivir en la medida en que veíamos como la vida iba a desarrollar nuevas oportunidades de desarrollo y de crecimiento para nosotros Luego también por otra parte, el 0 siempre nos habla de un periodo de incertidumbre y de también infinitas posibilidades Claro, ¿de qué? Pues de que la vida al fin y al cabo te presente lo que mejor considere para ti Claro, esto a muchísimas personas a las cuales nos gusta la estabilidad no nos gustan demasiado las catarsis y las sorpresas y todo este tipo de cosas Bueno, pues nos puede poner un poquito de los nervios, ¿sí? Entonces, claro, si te encuentras el número 10-0-0 que además también es una hora exacta, una hora en punto Bueno, pues nos está hablando precisamente de que siguiendo, digamos, un poco toda esta información de que, bueno, pues la vida, digamos, está preparando planes nuevos y sorprendentes para nosotros Con lo cual, de alguna forma, si te encuentras habitualmente el número 10-0-0 ya te digo, en los sueños, en las facturas, en las matrículas, donde sea Bueno, pues vas a tener que hacer un ejercicio de reflexión acerca de si, bueno, pues tienes ganas de dar un paso hacia adelante próximamente y si necesitas un cambio, si necesitas reinventarte si necesitas, bueno, pues huir de una vida que ya consideras que es demasiado monótona demasiado aburrida para ti y que tiene poco que contarte Cosas poco ilusionantes o cosas que ya realmente no tienen demasiado sentido para ti Entonces, claro, si te encuentras el número 10-0-0 pues te dice, por una parte, que, bueno, pues que la vida está como moviendo las fichas para presentarte oportunidades muy golosas y que, bueno, pues va a depender de ti aprovecharlas o no ¿Sí? No sé si te ha pasado, porque esto sucede mucho con este número que resulta que estás, digamos, como muy como muy harto, como muy asqueado estás cansado de estar viviendo pues en una vida vamos a decirlo así, en automático y de pronto bueno, pues como si de una manera mágica se tratase la vida, pues a los pocos días te presenta una oportunidad para que tú la cambies para que tú te atrevas a salir de esa de esa parálisis ya no te diría zona de confort sino de esa sensación de bueno, pues estoy aquí totalmente en el parraque prácticamente te diría en la angustia de no hacer nada nuevo con mi vida no debemos olvidar que el número 10-0-0 al final suma el número 1 y resulta que la vida te ha dicho bueno, pues te voy a presentar una oportunidad o por lo menos te voy a empezar como a pellizcar un poco para que te des cuenta de que bueno, no puedes seguir totalmente amargado en esa frustración de que, bueno, pues en tu vida no está pasando absolutamente nada emocionante ya te digo estás pensando que, bueno, que tu vida es una mierda que todo es difícil que todo es lento que necesitas un cambio que necesitas bueno, pues hacer algo sorprendente o dar un paso en algún ámbito de tu vida un paso hacia adelante cambiar de trabajo resolver los problemas que tienes de pareja o directamente pues dejar esa relación que ya no tiene demasiado sentido para ti pero no pero no porque la quieras dejar o sea, el proceso de dejarla el 10 no nos dice eso lo que nos dice es que cuántas oportunidades te estás dando a la hora de hacer digamos un reciclaje de tu propia vida de esa vida que ya realmente pues no tiene demasiado sentido para ti entonces muchas veces pues todo eso nos da muchísima pereza porque bueno estamos como instalados en la inercia ¿no? entonces el 10-0-0 nos dice que bueno pues revienta la inercia ¿sí? es decir no estés ahí perpetuando un estado de desidia existencial que te está llevando a la frustración más absoluta sí es cierto me vas a decir ya pero es que decir esto es muy fácil y bueno pues vivirlo pues es de otra manera yo te diría sí el 10-0-0 no te está diciendo que estés viviendo una situación absolutamente insoportable insoportable no te está diciendo eso te está diciendo que bueno que si ya estás viendo que pues que tu vida de alguna manera te está llevando a una fecha de caducidad con un montón de cosas pues por ejemplo con un grupo de amigos o en este trabajo cada vez sientes menos ilusiones y no tienes oportunidades de ascender ni te sientes autorrealizado ni te sientes valorado ni reconocido lo que sea ¿no? bueno pues que va siendo hora de que bueno pues te atrevas a bueno pues a enfrentar ese miedo de bueno oye y si doy el paso y me equivoco y tal el 10-0-0 no garantiza que la jugada te vaya a salir bien ¿eh? pero claro volvemos a lo mismo a lo mejor la jugada no te sale bien a la primera pero por lo menos ya estarás saliendo del fango de esa vida que realmente pues tiene pocas cosas importantes que ofrecerte entonces claro cuando te encuentras el número 10-0-0 bueno pues hay un periodo de ya te digo de incertidumbre y puede haber una vamos a decirlo así una cierta parálisis ante el ante el miedo de qué es lo que vendrá pero bueno pues el número 10 como hablamos mucho en el canal pues el 10 nos dice que hay que hacer un ejercicio de confianza ante la vida porque si no bueno pues vamos a seguir viviendo en esa inercia en la que todo es aburrido en la que todo es igual de monótono en la que bueno pues la magia pues no tiene espacios para manifestarse en tu vida porque bueno pues sencillamente vives en en piloto en piloto automático ¿sí? y desde ahí pues es difícil que tú tomes el poder de gestionar tu vida te dejas llevar un poco por bueno pues el propio movimiento de la vida pero sin estar presente en el movimiento ¿sí? luego claro el 10-0-0 te dice oye te digo una cosa la vida no es solamente o por lo menos no solamente te ofrece cosas desde vivir con el piloto automático puesto ¿sabes? lo que pasa es que como te comento pues hay veces que pues estamos un poco en esa inercia ¿no? y bueno pues salir un poco de ese flujo que bueno pues me lleva hacia adelante a lo mejor no no me lleva hacia donde yo quiero pero bueno pero por lo menos me lleva a algún sitio ¿sí? pues a lo mejor es goloso durante un tiempo ¿qué pasa? pues que si nos encontramos aparte del 10-0-0 números que terminan en en 0-0 también ¿sí? estas horas digamos exactas en punto como por ejemplo pues es el 11-0-0-0 el 12-0-0 todos estos números ya los tenéis en el canal ¿sí? el 13-0-0 y el 22-0-0 por citar solamente algunos la vida te está diciendo oye mira ya ya está bien de hacerte el despistado con lo que sabes que es importante atender ¿sí? entonces bueno con el 0-0 aquí pues la clave del proceso está en bueno pues ver si vas a bueno perpetuar esa inercia si vas a contribuir a que bueno pues la vida pues cada vez sea más ácida para ti cada vez tenga menos vamos a decirlo así menos gracia y tú sientas que bueno si en la vida estoy un poco pues sí bien pero en el fondo no hay un no estoy conectado con mi motor existencial como para poder trascender muchas cosas o para poder conseguir muchas cosas no te estoy hablando de una ambición desmedida como por ejemplo puede ser la del número 8 ¿vale? pero te estoy diciendo ese impulso de vida y ese es digamos uno de los grandes mensajes del del 10-0-0 sería digamos como la gran pregunta o el gran eslogan o el gran lema ¿dónde está tu impulso de vida? tu impulso de vida te te lleva hacia adelante estás presente eres consciente de tu impulso de vida el impulso de vida es una fuerza que te que te que te eleva que te da una razón también de estar aquí que te da un motivo por el cual luchar por las cosas ¿cuánta fuerza tiene tu impulso de vida? porque a lo mejor estás ya te digo en una inercia que te está anestesiando ¿sí? cuidado con ese efecto anestesia existencial de el número 0 la anestesia nos desconecta de la vida nos desconecta de la sensibilidad de la vida nos lleva a estar como adormilados ante las oportunidades que la vida tiene que ofrecernos y con el número 10-0-0 se nos está advirtiendo de que nuevos planes van a surgir entonces si yo estoy en esta sensación de de no enterarme de la vida o de que hay muchas cosas buenas en la vida porque estoy en la inercia estoy en el en el automático ¿no? estoy viviendo desde el inconsciente bueno pues lógicamente no voy a poder surfear hacia lo mejor que la vida tiene para mí ¿sí? entonces el mensaje con el 10-0-0 conéctate con tu impulso de vida entiende también que la vida está ya empezando a jugar sus cartas para presentarte planes nuevos y sobre todo si tú identificas a medida que vas estando más despierto más consciente que hay una cierta parálisis por el miedo o ante el miedo a la incertidumbre o cosas de este estilo bueno pues que también entiendas que en la vida no lo puedes controlar absolutamente todo ¿sí? sino que bueno pues hay cosas que sencillamente pues vas a tener que hacerlas aunque tengas miedo y aunque no veas las cosas absolutamente claras o aunque bueno pues no haya una sensación de 100% de seguridad ya te digo cuando tenemos números terminados en cero pues es que eso no lo vas a tener de hecho muy probablemente no tendrás disponible toda la información que tú necesitarías para poder estar en paz en el proceso y cosas de este de este estilo ¿sí? con lo cual claro a ver ya te digo el 10-0-0 no te dice que te lanzes a la piscina y que asumas riesgos y que tal no te está diciendo oye conéctate con tu impulso de vida y empieza a bueno pues ya ser ya no ser consciente sino estar presente con conciencia en tus procesos evolutivos porque si no pues vas a vas a observar que es que la vida pasa y tú eres como un mero espectador ante eso ante lo que sucede parece como que tú estás como fuera de la película tú no creas tu película tú estás bueno pues siendo un sí como una víctima ¿no? de lo que la vida está creando para ti sea bueno o bueno pues sea una mierda con lo cual con el número 10-0-0 ahí están todos esos mensajes ultra poderosos ¿sí? bueno cositas en el canal también tenéis disponibles la información de los números 10 a ver el 10-01 el 10-10 el 10-11 ¿sí? esto es muy importante el 10-13 y luego también el 10-22 el 10-33 10-44 y 10-55 ¿sí? y quiero que si os encontráis habitualmente también alguno de estos números que vayáis a verlos fundamentalmente porque todo lo que he estado diciendo a lo largo de este de este vídeo tiene que ver muchísimo con el 10 que hay aquí ¿sí? entonces si vais a ver esos esos vídeos en la medida que os encontráis también todos estos números pues también podréis pillar nueva información del número asociado que va a complementar precisamente a ese 0-0 que os encontráis en el 10-0-0 ¿vale? es decir cada vez que os encontráis el 10-0-0 pues de alguna manera hay un poquito que esto también es importante del 10-0-1 del 10-10 del 10-11 del 10-13 del 10-22 porque el 0-0 incluye al final todos los números de esa serie ¿sí? así que bueno en la medida en que os encontráis el 10-0-0 y adicionalmente también todos estos pues el mensaje va un poco en la misma línea lo que pasa es que estos números de aquí pues están más más matizados en cuanto a sus aprendizajes ¿sí? así que bueno yo os recomiendo que también les echéis un vistazo bueno chicos chicas ya está aquí el vídeo de hoy muchas gracias a todos por seguir en el canal es un verdadero placer poder compartir esta información con todos vosotros ya lo sabéis en fin si os encontráis este número dejádmelo en los comentarios y sobre todo me interesa saber si estáis conectando con lo que aquí os estoy explicando ¿de acuerdo? porque así yo también aprendo si me dais un poquito de feedback bueno chicos por mi parte nada más nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de la escuela online de numerología del talento ¿vale? sed buenos nos vemos chao chao ¿vale? 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 Gracias por ver el video.